En el pasado, en mi juventud, me enfrenté a la dictadura debido a mis convicciones. Y ahora, con convicción, me enfrento a un golpe de Estado. Un golpe que no es solamente tradicional, como el que cuando yo fui joven, sino que en mi madurez se utiliza una apariencia de un proceso legal y democrático para perpetrar el delito más abominable contra una persona, que es la injusticia de condenar a alguien que es inocente. Inocente. Me voy con una conciencia limpia, porque no hay ilegalidad en estos actos. Y lo saben. Todos saben que es así. Una sacudida en Brasil, lo que está pasando, y de eso hablaremos esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos hablando de este proceso en Brasil. La Cámara de Diputados, como sabemos, aprobó enviar al Senado la petición para iniciar este juicio político, o impeachment, a la presidenta Dilma Rousseff. El trámite en la Cámara Baja este fin de semana tuvo el apoyo de 367 legisladores contra 137. Otros siete votos fueron de abstención y dos ausencias. Así que estamos frente a esta luz verde, precisamente para un juicio político a la presidenta brasileña y todo lo que eso significa. La Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, bueno, pues se emitió en estos días, en estas últimas horas, precisamente una postura en contra de lo que venía, y finalmente la votación se dio en el sentido de luz verde para el juicio político. Pero debo decir que la OEA planteó a través de Almagro esto que evidentemente consideró como algo inapropiado. Bueno, es sabido que el juicio de impeachment sobre delito de responsabilidad atribuido a la presidenta de la República es en realidad un juicio jurídico-político que no exime la caracterización de certeza de los hechos que se le imputa a la autoridad en cuestión. Y bueno, detallado análisis de la OEA, donde dice sobre el juicio político iniciado contra Dilma, concluye que no encuadra dentro de las normas que sustenta este procedimiento. Son algunas de las declaraciones y expresiones al respecto. Está lo que planteó también UNASUR acerca del tema en su momento. La presidenta sólo puede ser procesada y destituida revocando el mandato popular que la eligió por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa y aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio de gobierno por razones de índole, simplemente política. Es la postura de UNASUR acerca de este tema. Pues los diputados de Brasil dieron luz verde con esta votación de 367 legisladores y todo lo que significa. Hablemos del tema con expertos. Gis Beleni, Gallardo Baena, analista política y politóloga, especialista en geopolítica, está aquí en el estudio. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Hernán Gómez, buenas noches. A los dos, gracias por estar aquí para analizar vaya momento para Brasil, vaya momento para América Latina, porque no se puede entender Brasil solito. Es una sacudida muy fuerte y un significado muy grande el que está teniendo lo sucedido, lo que está sucediendo en Brasil. Antes de escucharte, Gis Beleni y Hernán, déjenme presentar a nuestro colega Francho Barón, nuestro colega corresponsal en Brasil, que nos da un panorama general de las últimas horas y lo escuchamos. Adelante. Saludos, Carmen. Pues efectivamente hemos visto hoy a una Dilma Rousseff que ha hablado, que se ha dirigido a la prensa en un tono bastante más suave. Hemos visto una Dilma menos combativa, menos bronca de lo que suele ser habitualmente y se ha puesto, sin duda alguna, un poco en el papel de la víctima. Ha dicho que como se siente es básicamente ajusticiada y que se ha cometido una grandísima injusticia con ella, ya que se está travistiendo, se está pervirtiendo de proceso legal, algo que no es más que un golpe de Estado, un golpe a la Constitución, y un golpe a la democracia y, por supuesto, un golpe cuya víctima es principalmente ella. También ha dicho que no va a dar su brazo a torcer y que, pese a todo, pese a este voto rotundo del Congreso, de la Cámara Baja en su contra, que ella va a pelear hasta el final, hasta el último momento, por intentar evitar su destitución. Nosotros hemos querido hoy dar una vuelta por el Senado para hablar con los que a todas luces serán los protagonistas a partir de ahora del proceso del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. El propio presidente del Congreso, el polémico Eduardo Cuña, ha añadido que tiene que ser necesariamente un proceso rápido, ya que lo que ha dicho Cuña es que ahora mismo Brasil no tiene una presidenta, sino que tiene media presidenta, una presidenta prácticamente con un pie fuera del Palacio de Planalto. Y que en este momento el país, mientras dure este juicio, va a estar absolutamente inmerso en una parálisis política. El país y el Congreso. Así que, según él, es necesario que esto vaya rápido. Carmen. Bueno, pues gracias, Francho Varón, por este reporte desde Brasil. Y bueno, el chau querida, ¿no? El chau querida, decía Hernán Gómez, fue mencionado por varios de los diputados que en esta larga votación que tuvo lugar este fin de semana, finalmente se perfilaron para el impeachment a Dilma. Ese chau querida, con esa ironía que no la cuento yo, tú la estabas contando mejor y te pido que lo hagas a la Cámara. Bueno, pues el tono en el que muchos de los diputados se burlaban de Dilma y de Lula en la tribuna, habían preparado carteles que decían chau querida, que son las palabras que utilizó el propio Lula, pues muestran un poco... En una intervención telefónica, difundida recientemente. Telefónica, exactamente. Este tipo de actitudes pues muestran la poca objetividad realmente que tenían estas personas también para conducir un proceso así, es decir, si ya se empieza de esta manera, pues me parece que el resultado... Si tuvieras que definir, Hernán Gómez, lo que está pasando en Brasil, ¿cómo le pones al asunto? Escribí un artículo en el Universal el domingo, Brasil vive una ruptura del orden institucional ilegal. Yo no le llamaría golpe de Estado porque no es un golpe... La palabra golpe de Estado en América Latina tiene una connotación muy particular y tiene que ver con la intervención de la cúpula militar. ¿Pero golpe de Estado civil? ¿Existe eso? No, es una ruptura institucional ilegal donde hemos visto irregularidades tanto del poder legislativo con el tema Lula... ¿Ruptura institucional ilegal? O sea, se traduce en lo que quieras. Pues podríamos llamarla una forma de golpes suaves, modernos, donde quien interviene es el poder judicial o en este caso el poder legislativo, toma una decisión mayoritaria, pero se acusa a Dilma, digamos, de... En realidad no hay crimen de responsabilidad, lo que hay son faltas administrativas que no constituyen razón suficiente para proceder a un juicio político... ¿De qué acusan a Dilma, Hernán? Bueno, son básicamente dos cuestiones, Carmen. De las faltas administrativas son los llamados decretos suplementarios que se habrían firmado después de una decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión que los prohibió. Entonces, digamos, se está aplicando la ley de forma retroactiva. Y el otro son las llamadas ruedas fiscales o las pedaladas fiscales, como les llaman los brasileños, que son, digamos, básicamente... El gobierno transfiere recursos públicos a los bancos y los bancos los transfieren a los beneficiarios de programas sociales, estos recursos. ¿Qué pasó? El gobierno transfirió tarde esos recursos y, por lo tanto, los bancos que de todas maneras dieron ese dinero, entrarían en una situación... El gobierno entraría en una situación de deuda con los bancos, una deuda no autorizada por el Congreso. Es un retraso en un pago. Es decir, pasa aquí, pasa con cualquier gobierno. ¿Qué gobierno no se retrasa en sus pagos? Es decir, y esto ya, esta falta administrativa se utiliza para sustentar, digamos, el impeachment. El procedimiento del impeachment. Déjame, Gisbelén, hacer una pausa y regresamos para escuchar tu opinión acerca de lo que está pasando en Brasil en estos momentos intensos, difíciles, complejos. Volvemos. No hay nada contra mí, no hay una acusación de apropiación incorrecta de dineros públicos o de enriquecimiento. Por eso siento la injusticia. Las palabras de la presidenta Dilma Rousseff en estas últimas horas. Gisbelén y Gallardo, ¿cuál es tu análisis del estado de las cosas en Brasil en este momento? ¡Qué fuerte todo! Bueno, es un... estamos enfrentando algo que no hemos visto antes. A mí me gustaría dimensionar lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un golpe de estado civil, tal cual lo dijo la propia Dilma. Tú sí coincides con esa expresión. Hernán lo maneja otra cosa, pero sí tú dirías es un golpe de estado civil. Civil, sí, porque no tenemos involucrado al ejército por el momento. Pero sí es un golpe de estado civil por una falta administrativa. O sea, está totalmente fuera de proporción. Un proceso burocrático que a lo mejor por una cuestión ni hasta de papeleo, de omisión, inocente, digo, dándole el beneficio de la duda. Estamos hablando de la destitución de una presidenta. Pero no solo es eso, sino la confrontación irónicamente se está dando también en las calles porque tenemos a la sociedad brasileña profundamente dividida. Estamos viendo las movilizaciones impresionantes de millones de personas en varias ciudades, ocho, nueve ciudades en Brasil, tan multitudinarias para el respaldo de la administración de Dilma como multitudinarias son para su destitución. Entonces, nos estamos enfrentando no solo a un proceso de destitución, un golpe de estado, sino también un proceso de atomización y de desestabilización en Brasil y que yo considero, estoy totalmente convencida, que va a infectar a la región. La pregunta puede parecer de lo más obvio, pero la pregunto porque eso nos da materia para discutir qué está sucediendo. ¿Qué se juega en Brasil? Obvio el poder, pero ¿qué se juega? ¿Cómo se juega este momento en Brasil? ¿Quién es quién? Hay un montón de partidos. El ejercicio de votación de este fin de semana es muy ilustrativo de un tipo de conformación política pulverizada que requiere una cohesión para dar gobernabilidad a ese país. ¿Qué se juega y cómo se juega en Brasil este partido? Pues yo lo que he planteado... Oye, en el año de Juegos Olímpicos, por cierto, ¿no? Ahí vienen los Juegos Olímpicos. ¿Qué están pidiendo sus 68, no? Lo de ayer fue un circo, un circo que además mostró el nivel de la clase política brasileña en su mayoría. Es decir, creo que quienes habían idealizado a Brasil y vieron el espectáculo de ayer, era lamentable. ¿Por qué dices eso? Es decir, los políticos subiéndose a la tribuna a decir que votaban el impeachment en nombre de Dios. Santa Catarina. Y bueno, deja en nombre de Dios, en nombre de su tía y su abuelita que los están viendo, como si estuvieran en un programa de familia con Chabelo. Pero, de verdad, es que era... El sistema político es muy disfuncional en Brasil. Es decir, 30 partidos representados en el Parlamento, ninguno con más del 20% de los asientos en el Congreso. Es un sistema muy disfuncional. Es decir, esto que le llaman el presidencialismo de coalición. Que no es ni presidencialismo ni parlamentarismo. Es decir, lo que hicieron ayer, en realidad, fue hacer una suerte de voto de censura que existe en los regímenes parlamentarios. Es decir, tú puedes en un régimen parlamentario someter al primer ministro, decir, has perdido la confianza y te damos un voto de censura. O sea, en la Constitución brasileña existe el revocatorio de mandato, la revocación de mandato. Podrían haber hecho algo así, pero es un proceso más largo y más complicado. Entonces, este proceso en el que se metieron, realmente es una vergüenza para un país como Brasil, que hasta hace poco todavía parecía internacionalmente como uno, digamos, es un miembro de los BRICS. Es decir, pero realmente es un proceso vergonzoso para un país como Brasil, que se ha posicionado internacionalmente, que parecía que despegaba, que... Yo creo que esto realmente los deja muy mal parados a la clase política y al gobierno. ¿Qué dices, Gisele? Bueno, eso es al interior, como tú le decías, es obvio las intenciones, pero también hacia el exterior. Yo, para aquí, yo veo que es un claro ataque a los procesos de unificación de Sudamérica y, por supuesto, también América Latina. ¿A que extiendes el tema a América Latina? América Latina, por supuesto. Yo veo que es un fuerte golpe, por ejemplo, al Mercosur principalmente y, por consecuencia, también al UNASUR. No hay que perder de vista que Brasil es el eje comercial, el eje económico de los países que están... que son miembros de estos organismos de unificación y que le daba una estabilidad económica a la región. Y no hay que perder de vista lo que implica en el tema energético también al interior de Brasil, que surge del tema de Petrobras hace dos años cuando inicia todo este proceso, pero también va hacia afuera, hacia el tema de las BRICS, ¿no? Y a la cercanía un poco de Brasil con Vladimir Putin, con los chinos, que también estamos en un... A ver, déjame detener un segundo. Si colocas el análisis en esa dimensión, entonces querría decir, déjame sobreinterpretar y tú me dices si estoy en lo correcto en tu análisis, querría decir que entonces no solo son factores internos y tú encuentras que hay factores externos en todo lo que está pasando, porque tú lo que estás planteando es si los BRICS y la geopolítica, etcétera, ¿hay componentes fuera de la lógica y disputa de poder político en el propio Brasil? Pues hay intereses. Yo no lo veo, Carmen. A ver, ¿tú qué ves? Yo no veo un, digamos, el proceso de construcción, de integración sudamericana, tampoco es que estaba en su mejor momento, ni que tuviera una fuerza inmensa, digamos, no lo veo como un ataque a la integración sudamericana ni al Mercosur, digamos, creo que el Mercosur se estaba, por sí mismo, estaba cayendo por su propio peso. Lo que veo más bien es que hay un contexto internacional económico desfavorable, donde, digamos, el auge de las materias primas, de los precios altos de las materias primas, terminó, y por lo tanto, pues estos gobiernos que les tocó gobernar a muchos de ellos en un contexto de bonanza, pues hoy llegan a una situación económica recesiva y es natural que la ciudadanía les empiece a cobrar a esos gobiernos, pero, digamos, cualquier gobierno que estuviera en el poder en este momento estaría... Y es un proceso natural de desgaste, ¿no? Viene el periodo de Lula y luego de Dilma, que ya no entra con este fortalecimiento en cuanto a la coalición, ¿no?, de tantos grupos y tantos intereses políticos al interior, pero yo sí veo claros intereses también hacia el exterior y en la dinámica de la región de Sudamérica y, por supuesto, de América Latina. Yo diría que, si me permite, me hace un breve comentario... Rapidísimo, porque vas al corte. Venga. No, sí hay, por ejemplo, no es casual que de los 20 empresarios que han sido investigados por el caso Lavallato, ninguno sea extranjero, son todos empresarios brasileños. Entonces, y son grandes constructoras que han estado aliadas al PT. Sí es posible que haya otros grupos económicos y que la oposición esté aliándose con grupos económicos extranjeros para entrar, por ejemplo, a la explotación del petróleo. Esas cosas creo que sí es posible pensar que existan. Déjenme, Gisbeleni, Hernán, hacer una pausa y regresamos. ¿Qué va a pasar con Dilma? ¿Qué va a pasar con Lula? ¿Cuáles son sus escenarios? Con eso nos despedimos. Volvemos. Gracias. Quisiera decirles que hoy, sobre todo, siento la injusticia. La injusticia, porque considero que este proceso es un proceso sin base suficiente y por eso siento que hay una injusticia de ser acusada, de ser aplastada, cuando se ha aplastado el proceso de defensa y también de forma absurda. Vamos, se acabó el tiempo. Gisbeleni y Hernán, estábamos preguntando hace un momento sobre qué va a pasar, cuáles son los escenarios con Dilma, con Lula, pero ya mejor pensemos con América Latina, como decíamos en el corte. Bueno, la salida de Cristina Fernández vía las urnas es una sacudida importante para un tipo de gobierno que ha dominado en los últimos años. Lo que está pasando con Dilma, sin la menor duda, y ni se diga Venezuela con Maduro, que hay una situación muy crítica ahí. ¿Qué va a pasar con Dilma, con Lula y con América Latina en los dos minutos que viene? Difícil para hacer tantos pronósticos. A mí me parece que la izquierda en América Latina está entrando, digamos, en una fase, digamos, de retracción. Yo creo que hay una cierta normalización en la región donde los gobiernos de izquierda que se están yendo podrán regresar por la vía de las urnas. Bueno, ojalá que sea el éndulo democrático que sería... Quiero creer que va a ser así, aunque también veo riesgos como lo que ha pasado en países como Paraguay con Lugo, como... Celaya. Celaya en Honduras y ahora Dilma, donde también, también sí es cierto que se ve que los sectores conservadores quizás no confían en su capacidad de llegar al poder por la vía de las urnas y hacen operaciones como estas. Ahora, creo también que hay un hilo conductor, es decir, la corrupción está siendo un tema cada vez más general. La izquierda sí tiene que sacar lecciones de esto, porque uno esperaba que los gobiernos de izquierda no incurrieran en este tipo de faltas y creo que se confiaron mucho en que, como ellos eran personas buenas, no iban a caer en esquemas de corrupción. Y lo que vemos es que los sistemas son corruptos y que la izquierda no supo enfrentar el problema desde el lado institucional y hacer algo para evitar la corrupción. Y hoy en muchos países los gobiernos de izquierda están cayendo por causas de corrupción. Y bueno, yo veo un periodo muy difícil, no sólo para Brasil, sino para América Latina. La situación en Argentina está descompuesta, la situación social, la confrontación social... Está muy descompuesto Venezuela y, por supuesto, lo que vamos a ver en Brasil va a ser muy agresivo. No sé si necesariamente violento, pero sí agresivo. La confrontación va a ser muy fuerte al interior del proceso político, pero también socialmente va a ser muy complicado. Vamos a ver unos meses bastante complejos. Y estamos viendo también corruptos tratando de generar este... o al frente de un golpe de Estado por una supuesta acusación de corrupción que al final del día, como vimos, no es una acusación de corrupción, sino es una acusación por una falta administrativa. Entonces esto va a generar también sentimientos de... por una parte de traición y por el otro lado de abanderamiento muy potentes al interior del proceso. Muy breve, sobre Lula da Silva, este personaje que llegó a ser uno de los personajes más populares, admirados, queridos en el mundo, por su perfil, por su biografía política, etc. ¿Qué papel va a jugar Lula en esta crítica situación? Bueno, hay que ver si lo dejan o no... Porque, bueno, está la elección que sigue, ¿eh? Viene una elección en tres años. Es decir, ahora puede ser que las cosas en Brasil se pongan cada vez peores, la crisis económica, etc. y que se genere un escenario mucho peor a la actual. Creo que eso es probable de diagnosticar. Y que en tres años Lula pueda aparecer como la persona que podría salvar a Brasil de la situación en la que está. Ya desde que empezaron las persecuciones políticas contra Lula a hoy, aumentó en las encuestas del 10 al 21% y encabeza la intención de voto por encima de Marina Silva con 19% y de Aesio Neves, del Partido Socialdemócrata Brasileño, de Fernando Enrique Cardoso, con 17%. Entonces, digamos, Lula no está muerto, no está vencido. Vamos a ver qué tanta capacidad tiene de movilizar a sus bases. Un último asunto, la OEA... Mira, 30 segundos, qué espanto. Dime, 30 segundos, ¿qué papel va a jugar la OEA? Bueno, la OEA fue muy... Bueno, UNASUR, la OEA, los organismos... La OEA nunca ha jugado un papel muy importante. No, pero la OEA fue... Pero no ha tenido la postura del tema. Y su postura fue muy clara, ¿no? En contra del proceso que se está generando por, precisamente, por este estado de destabilización que va a generar al interior de Brasil y en la región. Bueno, no le tengo mucha fe a la OEA, Carmen. Yo no veo. Bueno, veremos qué pasa. Me gustaría tenerla, pero... Se nos acabó el tiempo, pero a los dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Un asunto tan importante para Brasil, para América Latina, para todos, porque es un momento muy difícil, complejo y que seguimos muy de cerca. A los dos, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Buenas noches. Y a usted, gracias, que nos permite acompañarle. Pásala bien. Descanse. Hasta mañana.